Y vamos a hablar justamente de la victoria de River que le dio una copa a Independiente, claro, vos festejás, ¿no? Bien por River, por supuesto, se nos dio la victoria a nosotros. Bien por River, 3 a 2, le ganó a San Lorenzo. Comenzamos a ver lo que ha sido el desarrollo. Un San Lorenzo que empezó encendido con el gol temprano de Enzo Kalinsky. A los 3 minutos ya ganaba el ciclón, luego iba a llegar el empate de Sebastián Driuzzi. ¿Será el delantero que está buscando River? ¿O tendrá que ir a buscar afuera River? A ver si lo tiene en casa. Bueno, lo cierto es que el juvenil se hizo grande en la noche de ayer en Mar del Plata con dos goles. Aquí vemos otra vez se puso en ventaja San Lorenzo con gol de Gonzalo Prósperi. Justamente a los 39 minutos ya yéndose al complemento empataba y ganaba, mejor dicho, San Lorenzo de esa manera 2 a 1. Después movió fichas el muñeco Gallardo, ingresó Nacho Fernández y también Mercado. Y otra vez Sebastián Driuzzi le daba el empate el 2 a 2. Y para finalizar el encuentro el uruguayo, el charrúa ponía el 3 a 2. Estoy hablando de Rodrigo Mora dándole la victoria a River. Y también dándole la Copa Ciudad de Mar del Plata a Independiente que festejó, que se llevó ese trofeo. Que ha conseguido primero una victoria frente a los millonarios y después el empate 1 a 1 frente a San Lorenzo. Un San Lorenzo que no consigue enderezar el rumbo, que no consigue ganar en este torneo de verano. Pero la cabeza, claro, está puesta en la Supercopa Argentina que va a ser el 10 de febrero frente a Boca Juniors. De esta manera entonces River ganó e Independiente se consagró campeón del torneo.